Eeeh Es todo esto mijo Jajaja Mira mijo, dije que todo aquello cabrón Míjate, míjate Míjate, míjate Míjate, míjate Míjate, míjate Míjate Y todo eso Todo eso Y la cumbia pa Te dije que todo eso cabrón Nada de cumbis cabrón Nada de maná Ni callas nada Todo eso es tuyo Nada de cumbis cabrón Te viene pa